CESPAD, pero alguien me dice, Alex, no le dé paja a eso que no es oficial. Para ver si es oficial o no, tengo precisamente a Osiris Payes, que es la asesora legal de CESPAD. Abogada, gracias por atendernos a través de esta vía de comunicación de Zoom. Esta convocatoria que se ha visto trascender en diferentes grupos y redes sociales, en efecto, es acreditada a CESPAD. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los presidentes. Partir en cuanto a su pregunta, si esta convocatoria es oficial o nace meramente de CESPAD, pues decirle que es una ciudadanía autoconvocada la que está participando en esta marcha. Tenemos organizaciones como la Coalición Anticorrupción, que integra FOS de Coincrudencia en Comunicaciones, Monjube, que es una plataforma meramente juvenil. También tenemos organizaciones como la Vía Campesina y muy importante destacar la Asamblea Territorial Anticorrupción, que esta aglomera actores de diferentes partes del territorio, de diferentes partes del país, que nos van a estar acompañando a esta movilización. Nosotros como CESPAD, pues como muy bien lo publicamos en nuestras redes, pues nos sumamos a esta autoconvocatoria. O sea, es una convocatoria que ha surgido en la misma sociedad. No le escucho su pregunta, fíjese. Compañeros, para ver si nos puede escuchar la abogada. Es una convocatoria abogada que surge de la sociedad, pero que acuerpa CESPAD, ya que es... No logro escuchar su pregunta. Bueno, vamos a ver si... Solo se mira que articula, pero no se escucha. Vamos a ver si corregimos acá de manera interna, Dani. Por favor, el audio, para que nos pueda escuchar la abogada de esta importante comunicación que tenemos, para que escuche la abogada Osiris, y nos confirma que en efecto no es que CESPAD está convocando, sino que es una autoconvocatoria, y que CESPAD aglutina otras organizaciones de sociedad civil, y por ello es que se están sumando a este movimiento. Este es un info especial. Fíjese que, si puede volver a hacer la pregunta, que hasta ahorita se le escucha con claridad. Sí, le decía de que, entonces dejamos claro que CESPAD, al aglutinar otras instancias de sociedad civil, es que decide sumarse a esta autoconvocatoria. Es correcto. ¿Cuántas personas esperan que se sumen a eso? Es interesante saber, Merlin, cuántas personas esperan que sean convocadas, cuántas personas esperan que lleguen por lo menos a este denominado movimiento de las antorchas. Pero al decirle, abogada, que hay varias organizaciones, ¿verdad? Mencionó alguna, como Vía Campesina, CESPAD, Articulación contra la Corrupción, o sea, no solo es el CESPAD, sino varias organizaciones de sociedad civil, varias organizaciones de sociedad civil, o sea, no es únicamente CESPAD, sino otras organizaciones de sociedad civil que también hacen esta convocatoria. Muchas gracias, abogada Osiris, que nos ha confirmado, ha confirmado que en efecto es una convocatoria que es real. Martes, 5 de la tarde, en el sector de los puentes de la Guadalupe, acá en Tegucigalpa, es esta convocatoria para retomar la marcha de las antorchas, marcha de las antorchas. Ahora, yo le decía de que en ningún gobierno de izquierda se permite que avancen movimientos. O sea, usted dice, sí permiten que nazcan, ¿verdad? Como tal, pero no permite que avancen a propósito. Que avancen, no se... Solo voy a concluir aquí la llamada, Dani, si nos ponemos el video de apoyo, para concluir con la abogada, con la abogada Osiris, abogada, por esta vía vamos a finalizar esta entrevista, abogada, que realmente le agradecemos, le agradecemos el que nos haya atendido, solo para dejar claro entonces que esta es una convocatoria o autoconvocatoria donde participarán varias organizaciones de sociedad civil, para que finalicemos, y gracias por atendernos, abogada Osiris. Este es un informe especial. Sí, abogada, adelante, estamos al aire. Ok, perfecto, sí. Fíjense que había varios puntos que nosotros queríamos destacar en la convocatoria, sobre todo a partir de que esta lucha, esta marcha que va a haber el martes, así como ustedes, muy bien lo han señalado, uno de los principales objetivos es retomar esa memoria histórica, es decir, llamar a una ciudadanía que está interesada en la lucha frontal contra la corrupción. Ustedes pudieron ver las organizaciones que están convocadas, que llevan su tiempo en la lucha contra la corrupción, y aquí estamos, no estamos señalando o no estamos haciendo mención a un gobierno en concreto. Estamos partiendo que la corrupción y la impunidad han creado un mecanismo que se ha afianzado en Honduras por más de 12 años, y nosotros le estamos apostando como movilización a la derogación de esos decretos, a la derogación de esos principales decretos que protegen a las y los corruptos, a los cuales nosotros les hemos llamado pactos de impunidad. Es muy importante destacar la labor que realizó en el Congreso en su reciente sesión, cuando derogó el 5720 y le hizo reformas al decreto legislativo el 9321. Bueno, sin duda alguna es un gran avance, pero todavía hay decretos que son muy importantes y que son requisitos para la instalación del mecanismo anticorrupción, como ser la derogación del 116-2019, que es uno de los principales decretos que impiden la función del Ministerio Público. Es muy importante destacar que esta movilización no es política, es una demanda que nace de la ciudadanía. Si bien es cierto, la SISI, la instalación de este mecanismo, fue una promesa de campaña de la presidenta Xiomara Castro, pero más que eso es una exigencia de la ciudadanía. ¿Quiénes pueden llegar a esta movilización? Porque ya están diciendo que es una marcha del Partido Nacional, que es una convocatoria del Partido Nacional, que ahí solo van a ver nacionalistas. ¿Quiénes pueden llegar a esta movilización? Retomo nuevamente, esta no es una marcha política, es la ciudadanía con profundo interés de desmontar este sistema de corruptos que protege a todos aquellos que manejan fondos públicos. Es muy importante que en este evento pueden participar toda la ciudadanía que tenga interés en desmontar estos pactos de corrupción. Igualmente, les hacemos una exhortación a las organizaciones también que luchan contra la corrupción y que desean sumarse a esta iniciativa ciudadana. Hemos visto una convocatoria, abogada Osiris, que ya iré con uno de los que antes eran de las antorchas, ahora funcionario, y veo que también el Partido Libre ha convocado para el martes a la misma hora, en el mismo lugar que han hecho las organizaciones de sociedad civil. Ha trascendido esa convocatoria, pero hicimos nuestras investigaciones, y la verdad que esa convocatoria que anda circulando no fue publicada en los medios oficiales del Partido Libre como tal. Desconocemos el origen de dónde nace esta convocatoria que está para la misma hora y para el mismo día, como usted bien lo señala, pero esperamos que no sea un intento, ¿verdad?, de querer impedir este derecho social que es una manifestación pacífica y tranquila, una marcha en contra de la corrupción. Abogada, para finalizar, ¿cómo pueden llegar la gente? Porque si llega de camisetas blancas, ya dijeron que es sinónimo de criminalidad, o que solo los criminales usan camisas blancas, dijo el gobierno la semana anterior, y si llegan de negro y rojo son del Partido Libre, dirán, y si llegan de azul dirán que son del Partido Nacional. ¿Con qué invita usted a que llegue toda la ciudadanía? Creo que este tema en cuanto a color, pues, es muy indistinto. Creo que la lucha principal de esta marcha, pues, es en contra de la corrupción. Esa es la consigna principal y esperamos que no se pierda y que no se distorsione. Muchas gracias, abogada. Estaremos dándole seguimiento a esta información. Con gusto. Bueno, muchas gracias. La abogada Osiris Páez, que...